Aunque estamos en un chiquito de 5 y 6 años, estamos en un campeonato de ABBA, pero Mester tiene un score para tomar tu dato y score cada jugada. De categoría aquí, mayor no te ayuda el score. Y en Turquía, ¿cómo se está? En principio, en Turquía, en Turquía, en Turquía. En 2 años, estamos en un centro de barrio norte, pero en Turquía, en Turquía, en Turquía. ¿Y es muy bueno? ¿Te gustó más con eso? Sí, sí, sí. Me gusta. En Turquía, en Turquía, en Turquía, es la parte principal para mí. ¿Y a seguir el curso de score? ¿O ha sido un chiquito? Conte a los televidentes. Un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito. Por los grandes de los hoteles, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito, un chiquito. Sí, me gusta, me gusta, sí. ¿Y lo divertido que voy a ganar? Así no es. Lo que te pone emocionante es ganamiento para no divertir, ¿no? Correcto. Es decir, es que no se puede hacer una forma de la de la de la de la de la de. Porque no se puede ganar. Pero si no se puede ganar ya, el próximo momento va a ir a la otra vez. Es como mira, hay muchas cosas que nos gustan y divertir. Pero mientras que el beisebol se va a decir... ¿No se puede decir? Si no hay un protesta de más que una luna para ganar otra parte. ¿Qué está pasando, Seanan? Aquí no hay nada de un campeón del beisebol se va a decir. ¿Vale? ¿Ixel? A mí no hay un ministerio en la formación con el contrato. No, pero está así, pero está llamo de pederdote. Llamo. Pero está frío. Dibay no está lleno. No está lleno. No está lleno. Fúl, fúl. No sé si buscan soluciones prontas, pues ahí seguro que sí. Gracias.